En las oficinas de JP García de los Servicios de Salud de Oaxaca, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud que preside Sonia Martínez Juan, bloquearon la calle y quemaron un muñeco de trapo, representando al titular de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, bajo la exigencia de respeto a la libertad sindical, así como sus derechos laborales, sociales y económicos. Además, la presidenta del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales en Salud denunció que los 200 trabajadores de contrato que componen el nuevo sindicato han sido víctimas de acoso de los líderes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por lo que piden se les reconozca como base sindical independiente. Somos un sindicato que acaba de nacer, pero justo nació del hartazgo de cómo nos han tratado los de la sección 35. El trato de hostigamiento y acoso laboral se creen dueños, se creen jueces y patrones de los trabajadores. No se sienten compañeros de los trabajadores. El tema importante es el de la formalización del empleo. Todos los trabajadores de CTIV conformados por enfermeras, médicos y personal administrativo, algunos de base, otros homologados y la mayoría de contrato, pues estamos ávidos de tener seguridad laboral. Finalmente realizaron una quema de la bandera de Estados Unidos, argumentando estar en contra del racismo, capitalismo y outsourcing, o subcontratación, así como evitar que las reformas estructurales dañen los derechos de los trabajadores del Estado de Oaxaca, donde debe de enaltecerse al obrero. ¡Muera el racismo en el Estado de Oaxaca! ¡Muera el racismo en los servicios de salud del Estado de Oaxaca! ¡Muera la discriminación laboral! Con imágenes de Oswaldo Mijangos para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.